Para hallar x en este tipo de ecuaciones, como acá hay un 0 y acá cada uno tiene su propio x, entonces conviene factorizar. Si de acá sacamos un x, ¿qué me queda? Me queda el 7 y como era x al cuadrado acá, queda otro x, porque se comprueba x por x, x al cuadrado. Baja el más, de acá también sacamos un x afuera y queda 63. Ahora, hay una multiplicación igualado a 0, significa que o él vale 0 o este otro vale 0. Primero por acá, x igual 0, o que este es el símbolo, ahora viene todo lo que está ahí adentro. También igualado a 0, desarrollando por acá, los que tienen x se quedan acá y los que no se trasladan para este lado, acá era más, ahora se traslada con menos, 0 no importa porque es 0. 7 que está multiplicando pasa para este lado dividiendo, o sea, abajo. Baja el menos, 63 entre 7, 9. Dos resultados, x igual 0 o x igual a menos 9. En las pantallas finales hay más ejemplos de este tipo, así que aprovechalos.